No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba. Alba, alba, alba. Alba, alba. Alba. Alba, alba. Alba, alba. Gracias.